Música Leo querido me trajiste una locura, una locura Vamos a hacer un análisis Si, como no Bueno Leo, arrancamos con esta belleza Bueno, las articulaciones básicamente es lo que viene mostrando Hot Toys Y este empezó a implementar un sistema de articulaciones desde el Mark 45 aproximadamente En donde tiene esto que sirve para poder doblar Claro, lo podés levantar, ¿no? Si, y también se puede abrir que no me pongamos Da un poco de miedo No, no, yo ya estoy acostumbrado, viste Este es en su mayoría la ICA ¿Eh? Este es en su mayoría la ICA No importa, igual sabemos que en la cintura si lo levantás Si, acá ¿Pudiste? Eh, eh, ahí está Ahí está, y se escuchó el ruidito que a todos nos da miedo A ver, pará Claro, y eso te permite una mejor flexibilidad en la cintura Esto más que nada para hacer la posición de la famosa pose que aterriza Claro Eh, bueno A ver, ponelo paradito acá Y la cabeza, ¿y la cabeza qué onda? Y la cabeza mueve exactamente igual que el resto Sube para arriba, va a los costados Es más o menos lo que viene A ver, necesito ver esto, a ver Esta es mi mano chicos, eh Claro, llega bien hasta arriba Mirá los detalles que tiene la armadura, Leo Si, si, si Es impresionante Igual lo vamos a mostrar después los accesorios Ahora sigamos con las articulaciones ¿Cómo viene de articulaciones en los brazos? En los brazos bastante bien Mirá ¿Dónde se llega a ver? Qué hermosura los colores Y tiene esto también Bien Esto bueno, lo de siempre Que nos tiene acostumbrados Estira hacia afuera ¿90 grados? Si, si, si Una locura 90 grados Si, si, si ¿Cómo nos gusta Ironman, eh? Por favor Y que destaca justamente por ser muy articulado Si Entonces ya sabemos que tiene una excelente articulación En lo que serían los brazos, codo Eh ¿Qué manos le pusiste? Los puños cerrados No, tiene las estáticas que son los puños cerrados Puños cerrados Pero tiene un montón de manitos más ¿Te diste cuenta el detalle de pintura? Que está como desgastado, ¿no? Si, si Eso se puede ver acá en el pecho Partecita en la cabeza A ver en la cabeza que no lo llegue a ver En la cabeza ahí Ahí arriba y acá al costado Ah, sí ¿Sabés qué me ha pasado? Que gente creía que estaban fallados No, no, sí, sí, no Son así todos Y lo mejor de todo esto de Hot Toys Es que son todos igual en el mismo lugar Todos igual Acá mirá en el pie se nota bastante ¿También tiene ese trabajo desgastado? Eh, sí, sí, sí Acá Uy, ahí se nota re bien Sí, 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 sí Bueno, sigamos entonces Falta la articulación, Leo De lo que serían Los pies, ¿no? Los pies Las piernas Las piernas Cadera primero Sí, cadera A ver Eh, se mueve así Tiene esto para mover un poco Lo que es el torso Después obviamente Lo que te había dicho Que levantamos esto Sí, la cintura Sí, la cintura Que no es demasiado Es lo habitual de los Iron Man Y después lo que tiene Que me gustó mucho Es esto Ah, el pie La pierna se baja Para que tenga más articulación Exacto Después tiene esto Para que vaya a los costados Unos flaps laterales Para que Tipo, tira una especie De más lateral Las piernas Sí, sí, sí Así que tiene eso Mirá Mirá esto Parece que es bailarina Vale eso Claro Da miedo A mover una figura Tan cara Es que hay que acostumbrarse ¿Por qué para vos Son tan caras? Porque viste Yo mostré el Mar 50 Que ronda los 600 Y algo de dólares Sí Pero este vale 1500 a 2000 dólares Sí, más o menos Sí, sí Hay gente que pide ¿Por qué son tan caros para vos? Mirá Yo creo que Este es un Iron Man Que si bien no es el 85 El final de la franquicia Es como bastante definitivo Porque tiene muchos accesorios Tiene Bueno, las manos Que tienen todos El esculpido es brillante Van a ver que tiene anteojitos Trae otro casco En donde está vacío Viene muy completo Claro Y tiene muchas luces Ahora lo vamos a mostrar Que me criticaron Que no mostré las luces prendidas Este trae las pilas Perfecto Ahora Falta mostrarme los pies Y las rodillas Y arrancamos con los accesorios Sí, cómo no Mirá Uff Acá se puede ver una luz Por ejemplo Sí Acá hay otra Sí No, es un montón Lo que tiene Sí, ahora lo vamos a ver Vamos a apagar las luces Vamos a mostrar cómo queda También No, excelente Increíble, Leo Increíble Sinceramente es increíble Vamos con los accesorios Bueno, uno de los accesorios que viene Es la base Básico Sí, la base La verdad que si hubiese venido un Dior A Ya hubiese sido demasiado Pero bueno Esta cumple la base Dice de Spider-Man Homecoming Porque no es de una película propia de Iron Man Es de una película de Spider-Man Bueno, y estos accesorios A ver, cómo es el tema Bueno, acá tenemos Hay una escena De la película En donde Él tiene que unir Un barco Entonces, bueno Manda como estos robotitos Y se va más o menos así Pueden ir puesto en cualquiera Ah, ese es el lanzamisiles Claro, el lanzamisiles Cuesta ponerlo un poquito Porque pincha Sí ¿Ves? Ahí va Ahí está tirando un misil Ahí está tirando un misil Y esto Vamos acá en la base A ver, para, para Que quiero llegar a ver Que se vea Sí Tiene que ir esto acá puesto en la base Ahí va Excelente Y esto Va acá Tremendo Cómo se ve En la imagen Es espectacular Tiene para ponerle los dos Pero bueno Claro, acá tenés el otro Que le podés poner Acá tenés el otro Sí Que tiene los ganchitos Es muy completo Es realmente muy completo Sí, sí, sí Correcto Bueno Tiene esta mano Con el famoso fueguito ¿No? Que uno lo puede poner Como en posición De tirando un rayito O si no Como que está volando Bueno Tiene las famosas manitos Que se mueven los dedos Que lo tienen todos los Iron Man Y tiene la mano Estática Como la famosa posición Que está tirando El rayito de la mano ¿No? Esto ya viene con Se ve como con la muñeca Para que quede torcida Así parada Claro Sí, sí, sí El Mark 50 también lo trae Correcto Sí, sí Exacto Igual las manos más copadas Son las que mueven los dedos Y sí, sí Porque le da ese efecto Más realista ¿No? A la figura Claro ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora le voy a cambiar la cabeza Como pueden ver Tiene la cabeza del esculpido Que viene con unos anteojitos Y también tiene esta cabeza De la escena Cuando muestra que no hay nadie adentro manejando A ver, sacátela Necesito ver eso Y le pongo la del esculpido ¿Te parece? A ver, dale Que lleva un cuellito primero Lleva un cuellito, sí Ahí va Y se le puede poner los anteojos Es espectacular como queda, eh Sí, sí La verdad que el esculpido está muy bueno Para mí es uno de los mejores Y bueno, viene con los anteojitos Me sorprende Lo bien hecho que están esos anteojos Pero me sorprende gratamente, te diría Sí, sí Están muy buenos Muy buenos Y el nivel de detalle Es el mismo rostro que el Mark 50, me parece, ¿no? Sí Es increíble Me parece que sí Que queda demasiado bien Lo que te cambian a veces entre los ídolos más del esculpido Es el hacia dónde ven los ojos A veces el esculpido es el mismo Nada más que te cambia la visión ¿Nada más? Sí Ah, es impresionante Es impresionante Cómo queda ese Tony ahí Me encanta Me encanta No, no, no Impresionante Cómo queda Primero que no tiene nada adentro Es como que está vacía la armadura Sí Es cuando lo maneja, digamos, remotamente Claro Y estos son los detalles que Qué bien que quedan Cómo está volando A ver Sí, sí, sí Y también trae el detalle de los pies Ojo Sí, sí, sí Es impresionante esta figura Atrás tiene los flaps abiertos ¿Sabes lo que falta, no? Mostrarlo con las luces Sí, 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 sí Igual ahí se empiezan a recontra notar la cantidad de luces que tiene Sí, le falta más todavía Espero que dejen el like Ya que en el anterior video se quejaron que no prendimos las luces Miren esto Acá está lleno de luces Parece un arbolito de navidad Este Iron Man Es un arbolito precioso de navidad Mostrame todas las luces que tiene Bueno, tiene acá en el pecho Y acá abajo Y acá abajo A ver si llega a ver acá al costado Acá 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 en la espalda Acá Sí, me encantó Te encantó Bueno, terminamos Espero que lleguemos a los 1500 likes, ¿no? Sí, sí El Iron Man tiene que llegar Se lo merece el Iron Man, ¿no? Se lo merece Se lo merece Bueno, terminamos el video acá Me encantó que vengas Gracias por toda la buena onda Y por haber prendido todas las luces Que fue lo más difícil de todo Sí, fue una pata en la boca Nos vemos, chicos Nos vemos, chau Geeks Squad Nosotros somos geeks ¡Dale!